y Chosen ahora con espiradito, y el smash, lo va a buscar lejísimos, no se alcanzó a ir, pero esta vez si pones a Fort Borel con lo que quedaba del smash, pero ahora le axis tiene todo para triunfar, y se... ah, que esta pasando, ahí me empieza a bailar, le pegó con tubo, y el spike sale, y viene otra vez yo sigue tratando de hacer historia, tratando de romper ese muro llamado bonas chinas, y quiere el doble spike, y es hito los bonas... no puede ser, sin conectar, porque no es tan fácil de capturar, no puede ser, ah, el reflector ahí está, que bonita conversión, no puede ser, ah, no está tratando de meter el backer, no le está costando muchísimo trabajo, está a un hit de Paira, pero el racing head, ah, rueda para él, la bola de mesquilla, pero es paquetear, no, claro que no, yo no, situación de Dios es peligrosísima, no, Chosen la quiere firmar, Chosen la quiere... ¡Wow! Pero hay... ¿Hay SMR? ¡Oh no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero que eso! ¡Aquita rápido! ¡Que tiro de estrés! ¡Y lo hace con este fondo! ¡Aquí! ¡Estamos dando las fotos! ¡Sí! ¡Porque si no! ¡Aquí! 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 ¡Sí! ¡Aquí! 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 ¡Se eh! ¡Aquí! ¡Has cumplido! ¡Si! ¡Aquí! ¡Nos vemos! ¡Soy a los que salen! ¡Como delante esto! ¡Sí! ¡Lo clava! ¡Lo manda para arriba! ¡Todavía no es suficiente! ¡Ese colazo es mortal! ¡Sin embargo! ¡Logró sobrevivir bien! ¡Vemos ahí! ¡Cuidado! ¡No me digasen con eso! ¡Se lo va a llevar Dios! ¡Ní hay robo! No, no, le bendicimos con el Maestro, va a ver ¡Ay, el ring! Se lo va a llevar, se lo llevó, no es peligroso ¿Podría ser? ¡Oh, el final! ¡Oh, y el Edgar! Si no era su... Se dice que conecta, pero logra analizar de manera segura ¡No! Ese smash va a ser suficiente para llevarse el encuentro Y finalmente Chosen, Chosen, saluda a la cámara, por favor Allá Saluda a la cámara, Chosen El ganador Ganador de LCA Legends, número 6 Felicidades a nuestro campeón, felicidades a Beto por su segundo lugar A Balrog, a todos los asistentes, todo el Top 8 Muchísimas gracias por todo A todos por estar aquí, gracias por acompañarnos Un torneo rápido, terminamos bastante rápido Un torneo express, nada mal Y sin nada más que agradecerles Estar aquí con nosotros compartiendo estos bellos momentos que nos regala El smash queretano, caray Yo soy Aero Y pues yo creo que por el momento va a ser todo ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Ahí empieza a ir al deje y con tubo ¡Hielo espalda!